Es algo que de lo mejor que he vivido en mi vida, en lo personal y a nivel de futbolista que soy, es increíble porque primeramente yo iba con la idea, me sirvió mucho de realmente verme en dónde estoy, en qué posición estoy como futbolista, medirme con los más grandes a nivel de México, y lo que me vengo impactado es de ver la clase de personas que son. Yo iba, no te miento, yo iba con miedo de pensar que iba a estar con, no sé, con el chícharo, con Vela, con todos ellos, yo iba un poco con miedo, y al llegar allá y darme cuenta de la clase de personas que son, a pesar de lo que ya son, es increíble la calidad de personas, de seres humanos que son, y me quedo mucho con eso, ¿no?